Nos encontramos aquí en Las Ramos y vamos a estar con los estudiantes de educación especial por cada salón hablando sobre el reciclaje. ¡Saludos a la cara! ¡Muy bien! Muchachos, tienen un aplauso. Bueno muchachos, buenos días. Mi nombre es Dima Logué. Estamos con los estudiantes de educación especial. Entonces yo voy a llamar a uno de ustedes para que venga al frente y yo les voy a hacer una pregunta sobre el reciclaje. Así que si se apuntan... Ni wey, yo los voy a escoger, los voy a señalar, tienen que venir a la casa. Yo te voy a hacer la pregunta y él nos va a ayudar a contestarla. ¿Estás listo? Esto es uno de los escoger. ¿Quién tiende por reciclar? A. Rehusar desechos transformándolos en nuevos productos. B. Llevar la basura a un vertedero. C. Separar la basura. B. Llevar la basura. ¿En la basura? C. ¿Cuáles de tus años? B. Llevar la basura. Muy bien, a todos buenas. ¡Aplausos! ¿Cuánto tarda el plástico al descomponerse? A entre 1 a 5 años B entre 10 a 20 años C entre 100 a 1.000 años Entre la A y la B Entre la A y la B No, ¿cuál es? 100 a 1.000 años No, 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 no No, 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 no Al menos 3 materiales reciclables La lata Los platos desechables De los mismos que plástico ¿Sabes cuál es de los que mencionaron anteriormente? Si el reciclable de escuela Eh, sí Bueno La botella Un aplauso, muchachos Menciona ventajas de reciclaje de plástico Dile, dile, ¿qué hacemos en la escuela? Recogemos las botellas prácticas Mantenemos una escuela común Dile Plávia Yeah, un aplauso Y gracias por integrarse con mis chicos Gracias 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 Muy fácil papi, esto es muy fácil ¿Quién te apunta? Dale El cobre que tú quieras Hasta aquí De esta parte de atrás De este si es fácil Dice ¿Cuánto se da el plástico en descomponerse? La C, ¿cuál es? Ciego Ciego A mil años Muy bien Menciona al menos tres materiales reciclados Es el único plástico por persona Sí Muy bien Muy bien ¿Tú sabes cuál de ellos, de los que mencionaron O sea, reciclar los cuerpos que me están reciclando del plástico? Muy bien Sí Muy bien Próximo Menciona ventajas del reciclaje del plástico Ya 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 Ventajas del reciclaje del plástico No sabe, le pones una ventaja Muy bien 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 Un aplauso Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso Un aplauso a los muchachos Muy bien Llevar el... Las botellas plásticas al salón de Carla Para que reciclen y la mierda no se quede sucio Muy bien 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 Y él le va a hacer una preguntita Si usted no lo sabe, yo le ayudo ¿Qué entiendes por reciclar? La A ¿Es la A? Sí ¿Cuál es la A? Reusar Reusar ¿La sacó bien? Sí Un aplauso, muchachos Mencióname Por lo menos tres materiales reciclados Disculpa, a ver si las tengo acá Plástico Ajá ¿Qué? Ajá Ayúdala, ayúdala, se quedó Lo marcas fresco en ISOF ¡Arnillo! Muy bien Un aplauso ¿Sabes cuál de ellos se recicla en la escuela? El plástico ¿Es el plástico? ¿Es el papel? No, ¿o es el plástico? ¿Es el papel? ¿Es el papel? ¿Estás seguro? No ¿Y cuáles? Plástico ¡Muy bien! Me hicieron una ventaja de reciclar desde el plástico ¿Y cuáles? Deja que el ambiente es limpio ¡Muy bien! Gracias a todos y recuerden continúen reciclando y no solo en la escuela también en sus hogares porque así conservamos nuestro planeta limpio Quiero reciclar también que la gente se puede contaminar y hay que levantar el pueblo ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!